El matrimonio ha sido, yo creo que, de lo más lindo que me ha sucedido, porque yo siempre soñé con tener una familia, ¿ves? Y gracias a esta hermosa mujer, pues, he podido materializar ese sueño, ¿no? Y es todo para mí, Andrea, porque es mi amante, es mi amiga, es mi socia, es una persona que, en verdad, creo que saca lo mejor de mí. Y me da paz. Yo con Andrea, la verdad es que venía de relaciones tormentosas, y con Andrea encontré eso, encontré paz, encontré estabilidad, encontré eso, donde yo me vi finalmente asentando cabeza.